Hola gente, mi amigo, los novedores, mi amigo Romacito Vega y... Y yo Vega Acompañados por mi carnal... Cornelio Vega Y en esta ocasión le vamos a cantar esta canción que lleva por nombre En Definitiva Espero que les guste Airetos En Definitiva Esto es definitivo Es que nuestro Dios ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En Definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A él aún le falta Y si todo tiene un porqué Que a nosotros no encuentro respuesta Y así mirá Que llegamos tarde, caray Como te cuesta Y si todo tiene un final ¿Por qué este Tienes que ser tan duro? Tienes que ser tan duro Tienes que ser tan duro Saludos 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 Saludos